A las 8.24 les quiero contar, Cuplufers, que el sábado 18 de noviembre, en el Teatro de Colegiales, a las 7 abre la puerta, a las 21 es el show, presenta a Pierre su nuevo disco de estudio, Conexión, gran show acá en el Teatro de Colegiales. Vayan puntuales, porque no hay que llegar tarde a los lugares. 7 abre la puerta, 9 es el show, hay invitados, y nosotros tenemos de invitados a los amigos de Pierre. Tenemos acá a Ramiro y Agustín Cerezo. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Con disco nuevo, con la presentación del 18 en Vorterix, así que contentos. Tan contentos. Si me sacan un disco, es motivo para festejar. ¿Qué te parece? Más en estos tiempos. ¿Cómo se preparan para el show? ¿Cómo es la rutina de Pierre de ensayos? ¿Ensayan todos los días? ¿Cuántas horas? Y estamos a tres semanas del show, ensayamos promedio tres veces por semana. Sí, ahora con el tema de las canciones nuevas, arrancamos a ensayarlas esta semana y, bueno, las estamos aflojando un poco, porque el disco lo grabamos, creo que terminamos el año pasado, ¿viste? Así que estamos retomando un poco estas canciones y calculo que la semanita que viene o la otra ya van a estar completamente afiladas. Ustedes, el año que viene cumplen 30 años, ¿no? 30 años. Y ya, me imagino, van a hacer una gira. No nosotros dos. Ah, bueno. No, no, no. Yo no te lo quería decir. Me parecía que lo tenías. Bueno, arrancamos a los cinco. Sí, ellas arrancaron muy de chicos. Son muy jóvenes. En la nursery. ¿Dos hermanos, 30 años juntos laburando? Eso te iba a preguntar, porque yo veo, por ejemplo, los hermanos Gallagher, los hermanos Gallagher de Oasis, que se pelean. ¿Cómo es una... 30 años con tu hermano al lado? ¿Se deben matar o se llevan muy bien? Tuvimos algunas separaciones, pero nunca divorcio. Imaginate un poco eso, pero en vez de Manchester, de Palermo. Sí, sí. Sería como así, pero acá. Tal cual. Todo muy argentino. Todo así porteño. ¿Quién es el más picante de los dos? Que por ahí se hincha la bola y se cuelga el instrumento. Me voy un rato a tomar una birra a la esquina. No, somos los dos de carácter. Creo que somos los dos picantes. Pero si estamos juntos, quiere decir que fueron más las cosas buenas. Fueron más las buenas. A veces nos edulcoramos un poco. Sí, tampoco te podés estar peleando todo el tiempo, ¿no? Si no, sos pimpinela. Claro, totalmente. Bueno, pero mirá que... La pimpinela no le fue más... Para, se ponen más grandes y bajan un poco, como de esto no nos podemos enojar, ¿cómo nos vamos a... o al revés o por ahí? O sea, decís, no, esto ya no me lo banco. Por ahí nos ponemos un poco más maniosos. Más cabrones, por eso te pregunto. Un poco más maniosos por ahí. Claro, claro. Pero ya nos conocemos igual. Sí. Sabemos en dónde podemos implosionar, en dónde no. No, igual a mí me parece que en este tipo de cosas, viste, como equipos de fútbol y qué sé yo, ponele, para no hablar de River, hablar de Boca, viste, Palermo, Riquelme y todo eso, que no sé si se llevaban bien o mal, pero adentro de la cancha se llevaban muy bien. Sí, bueno, de eso se trata. Entonces, claro, por eso. Entonces me parece que, más allá de que, digamos, nosotros tampoco es que nos llevamos mal afuera, pero ese tipo de cualquier cortocircuito que pueda haber a la hora de tocar y de, digamos, de trabajar para y con la música, ahí esas cosas merman. Bueno, de hecho, el nombre del disco tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con la conexión que tenemos con él, más allá del lazo sanguíneo de la conexión que tenemos de lo musical. ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando vaya el 18 al show de Pierre? No, bueno, vamos a presentar los temas nuevos, pero no pueden faltar los clásicos. Va a ser una lista bastante variada, no vamos a tratar de pasar por toda la discografía. Y bueno, va a ser una fiesta. Tienen invitados, ¿no? Tenemos invitados, va a estar Guaira, tocando al principio, tocará tipo 7, 7 y media. Sí, yo creo, por eso, el tema de los horarios es como que hay que... Sí, vayan puntual, se abre la puerta a las 7 de la tarde. Va a estar tocando, Guaira Iglesias, yo entiendo que va a estar tocando, sí, 7 y media, 8, y para que nosotros podamos tocar a las 9 y poder terminar, cumplir con los horarios de ahí, de acá a este lugar, que son bastante estrictos. El show tiene que terminar a las 11 y media, así que, sí, vamos a estar tocando. Y también van a subir a tocar algunos amigos invitados. Bien, algunas sorpresas siempre hay. A mí me gusta preguntarle a los músicos, para saber cómo se nutrieron y cómo estudiaron y cómo fueron metiéndose en la música, ¿qué influencias tienen ustedes? ¿Qué bandas escuchaban de chicos? ¿Qué escuchan ahora? Yo soy muy clásico, digamos, a mí, bueno, las bandas de rock and roll, empezamos a tocar rock and roll por ser fans del rock and roll, digamos. Yo últimamente estoy como muy, bastante... All school. O sea, sí, como que, digamos, yo soy fanático de los Stones, para mí son el grupo más importante de Ejos. ¿Te gustó el disco nuevo? Sí, me encantó. Tiene varios temas. Aquí está con Paul McCartney, muy buen tema. Muy bueno, ¿eh? Todos los discos. El de Lady Gaga. Es tremendo. Tremendo. Entonces, a partir de ahí, bueno, después están las grandes bandas de rock and roll, pero me parece que ese es como el faro, ¿viste? Que siempre está, desde que lo descubrí de chico, en el colegio, más allá de que estaban los Ramones y toda la época de nosotros. Los Ramones siempre fueron muy argentinos. Sí, sí, por eso. Todos los 80. Todo, todo. El rock and roll americano, ¿viste? Que es el que tomaron los Stones para... Bueno, de hecho, Agustín, disculpá que te interrumpa, el disco tiene reminiscencias del folk, del blues y del country americano. Que es un poco lo primero que nosotros empezamos a tocar acá por ser fans de Papo, de Los Ratones y de las bandas de rock and roll de acá, que íbamos de Los Redondos, que íbamos a ver acá, cuando recién empezamos. Pero todo parte de ahí, es el rock and roll de los 60, los 70, los 80 y los 90, que es cuando nosotros arrancamos. Agustín, claro. A mí me gustaría sacarlo un poco del rock, de la música. Ojo, que este te mete en quilombo y pasa a ver que se van luego peleando. Te hace una pregunta y se pudre todo. O capaz que nos amigamos. Capaz que nos amigamos. Sí, sí, sí. No le metas límites. Me llama la atención porque, claro, ustedes, digamos, su música, o siempre escucharon rock, pero ¿escucha Luis Miguel, Alejandro Sanz o ese tipo de música o no? Luis Miguel no me gustó nunca. No te lo gusta Luis Miguel. Particularmente. Sanz, me gusta un poco más. Arjona. Aparte, es Andaluz. Y nosotros tenemos... No, nunca sabés. Claro, pero... No, Perales, por ejemplo, sí. Ahí está. Por ejemplo, Perales. Serrat. Serrat Sabina. Sabina también. Serrat Sabina. Ese trío es interesante. A mí el que me gusta un poco más de todo eso es Perales. Porque las canciones y las melodías... Siempre lo borreaban a Perales. Aparte, sí, sí. Bueno, por eso, ¿viste? Pero... Es así. Me ha escrito muchas canciones a otros músicos. Julio Iglesias, por ejemplo. Y como es él, se lo escribió Perales a Julio Iglesias. Mirá, no sabía eso. No a él, sino a... Sí, sí. Es compositor también para otros. Con la hija. Con la hija. No sé si con la hija o con una ex. Con la hija. Y como dice, ¿en qué lugar se enamoró de ti? Con la hija con un novio. Dicen que es como decís vos. Es por favor de la hija. Pero igualmente las letras nunca son de principios. De un solo... Es como que vas componiendo. No hablan de un solo tema. Sí. Claro, ¿viste? Es muy eso de... A ver, decime de qué hablaste. Y en realidad vas a chamullar. Porque siempre es como... Pero bueno, son artistas muy respetables. Son cosas que... Totalmente. Bueno, 30 años sobre el escenario. Quiero saber, presentan ahora conexiones estos días. Pero, ¿nervios, expectativas hay siempre? ¿O es como ya van más relajados? No, no. Siempre hay expectativas. Sí. Hay algo, el bichito ese tiene que picar. Si no, es una banda muy pasional que tocamos por amor a la música. Y si no está eso, es como que... No, de hecho... Si te pasaba vos, por ejemplo, cuando jugabas al hockey y si no sentís... Antes de los partidos... No, la adrenalina siempre. Totalmente. Por más que tengas mucha experiencia... Obvio, ¿no? Si me está esa sensación... Estoy jugando hoy en día y todavía me pongo nerviosa. Y si no, no jugás. Si no, no jugás. Yo creo que si ustedes, me imagino... Si no tienen una cosquillita en la panza antes de subir al escenario del 18 en el teatro de colegiales, me imagino que se tienen que retirar. Si no, tenés ese fuego adentro, ¿no? Es lo mismo que justamente, que un partido, ¿viste? Estás siempre esperando para jugarlo. Y se dan muchas manejas, es tanto como ya quieren salir a tocar, ¿no? Sí, sí, sí. La única diferencia con un deporte es que acá te podés fumar un par de puchos, ¿viste? No, no es eso tan clarísimo. No, si estás nervioso, digo. Si estás ansioso, si estás ansioso. Quiero preguntarles así rápido, porque esto es reciente, el fallecimiento de Ricardo. ¿Cómo lo tomaron? Mirá, a mí lo de Ricardo, yo nunca me olvido más que la primera vez que tocamos en un festival importante, no, en un quilme, no me acuerdo, por el exterior, con él, que tocaban ellos, entonces vino Ricardo y dijo una ronda de cervezas para los pibes de Pierre, que estábamos tomando algo en el mismo bar, y, o sea, tuvo ese gesto, fue ahí, la primera vez que lo conocimos, y después de eso estuvimos hablando, o qué sé yo, y me empezó a hablar de Pierre, musicalmente, y todo lo que me decía, o sea, le había prestado atención, había estado... Sí, sí, estaba muy informado. El rock de Rosario, es verdad. De Rosario o de Salta, bueno, entonces, con él, eso obviamente no me lo dio nunca más, y siempre que lo cruzamos, siempre nos trató de la mejor manera, y para mí fue muy triste, porque él, viste, te das cuenta que era una persona, viste, copada, ¿entendés? Buena onda, entonces, pero bueno, viste, cómo es esto. Fue un representante muy importante, el de heavy metal. Sí. Pero más allá de eso, de la música, que capaz que no es lo que hacemos nosotros, está bien, sí, es relacionado, porque está dentro del rock, pero más allá de su parte, de su grosso como músico, como persona, y mirá que nosotros, siempre hubo gente que nos trató muy bien, y otra que no tanto en el medio, y él siempre fue uno de los que, de los grosos, digamos, de los que apoyaron. Bueno, chicos, Ramiro, Agustín, muchas gracias por venir, la próxima con Chicho, que hoy estaba con fiebre. Chicho no pudo venir, en la próxima vamos a estar todos. Pier, señores, en Rock and Pop. A ustedes, gracias. Muchas gracias.